Joder Aquí no pasó nada No he hecho nada y mira como tengo ya el coche No duran nada en este juego La radio la voy a apagar Porque me está un poco Se puede bucar la radio por favor Concholes Radio apagada Gracias Porque de verdad Yo lo escucho súper fuerte Y pues ¿Cómo que no? Vale Las chicas Y solo hay que recoger una Y Claudio ¿Cómo sabe que tenía que ir aquí en concreto Si el otro no le ha dado indicaciones? Si estaba totalmente quieto y no ha hablado Y nos conoce y ya nos está metiendo una gaña Vale Vale Recoge a Misty Cuidado Cuidado Mera Todo bien Amigos Todo muy bien Cuidado Cuidado Que te atropello Misty Estás viva Vale No le digas nada a nadie por favor Vale Aquí no ha pasado nada Esto queda Esto queda entre tú y yo Cuidado Tu puta madre Joder Qué mala soy Conduciendo En los juegos De verdad ¿Quién me manda Jugar un juego Como este? Y al GTA V También lo he jugado Por lo menos Ahí los coches Duran más Aquí no duran nada Te chocas un poco Y ya tienes el coche No drogues a mi zorra ¿Quién llama así? Qué onda Joder Qué intensidad Vale Creí que me habían robado el coche No lo veía Y yo diciendo Ostras, mi coche Vale Cuidado No, si verás No sé ni cómo No lo he explotado todavía Qué onda La voz del tipo ese Un poco Verás No, si me voy a cargar Media ciudad Te paso Si los atropello ¿Vale? O tengo que darle un bate Con el bate No, porque me imagino Que no podré matarlo Y yo intentando Darle a las chicas Vale Dale Dale fuerte Cárgatelo Así está bien ¿Qué nos ha pasado? No sé Con chole ¿Qué hago en la radio? Fuera 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 Vale Adiós coche Del inicio ¿Ves? Como está ya De mirar el cristal ya Y la puerta Y he rozado Un otro coche Impresionante Coño El taxi De los cojones Todo bien Amigos Vale Joder Como mierda Se cae la puerta Por eso Estoy un poco Los Vale Un chole A que voy a liar Para girar Su puta madre Vale Vale Por lo menos Se ha arreglado Cuidado Joder Joder Acaba de lanzarse Acaba de lanzarse Hacia el coche El tipo ese Es en serio Vale Vale Salite Cuatro mil euros Wow Bueno Dólares Otra vez con euro Cogillo Quita el bate Anda Vamos otra vez Con Luigi Me asustó El tipo ese Nos vamos corriendo A ver Lo suyo sería Ahí en vehículo Mierda Esto es por intentar Quitar la música Pero levántate ¿Qué haces? Porque me saca Del coche Y luego Simplemente se va Ah Que ocurre Un asesinato Me asustó A la chica En este juego Son muy insistentes Para recuperar Sus coches La misión Me salvará Creo Yo no quiero Tener a la chica Esa Todo el juego Persiguiendome Que mal rollo Lleva a Misty Por mi Bueno Por lo menos Preguntado Cómo estamos A que no nos deja Responder Porque rápidamente Se pone a hablar De otra cosa Pero bueno Bueno Claro Si no nos estrellamos Vale Ahora sí Vamos a quitar La música Ahora Vale No está muy lejos Cuidado Ven Vamos Tú tómate tu tiempo Que no tenemos prisa Un conductor Que pueda confiar Y nos acabamos De conocer Si solo te lleva Una vez De confiar Y tengo el coche Reventado No sé Si es muy confiable Si soy muy confiable Porque Clau Conduce bien La que conduce mal Soy yo Cago en todo Oh Cómo se va a ver Eso Joder Vale Somos un caballero Hay la mano Hay la mano Otro De FIA Y solo hemos hecho Dos misiones O tres Aquí la gente Confía muy rápido En él En Claude Porque vamos Vamos a guardapartida A ver Creo que teníamos Que ir hasta la L Que es donde está Nuestra casa Por aquí Cuidado Todo bien Joder Me estrelló Con todo Priña Vale Ahí está mi casa Cuidado Mirad Como no he explotado Algún vehículo Ni idea Eso me gustaría Saber Vale Podremos arreglarlo Metiéndolo aquí No, no Eso se va a quedar Espacio libre Uno Bueno Espacio Uno Libre Vale Está arreglado Olé Olé El coche Aquí no ha pasado Aquí no ha pasado Nada Aquí no ha pasado nada Amigos Mirad Que le he dado A ese Vale Bueno Nada Ya mira Como ya está Ya Espera Vale Ahora sí Aquí no ha pasado Nada Ponte tu bate Ponte tu bate Anda Eso es Buen chico Ahí con su bate El niño Abuelo Ya